Si, ya estoy grabando. Compañero, ¿qué tal? ¿Cómo está su nombre? Ramón Hurtado, reportero gráfico de El Sol de Tijuana y Tijuana Noticias. ¿Qué experiencia le deja este tipo de...? Son experiencias muy agradables ya que nos damos cuenta toda la tecnología y los instrumentos que utiliza el crimen organizado para seguir continuando haciendo su daño a la ciudadanía tanto de México como de Estados Unidos. Aquí nos encontramos en un narcotúnel en la colonia 7076 que afortunadamente fue localizado por el ejército mexicano y a través de estas imágenes trataremos de ilustrarle a nuestros lectores de El Sol de Tijuana qué es lo que hace el narcotráfico y la delincuencia en esta ciudad. ¿Qué experiencia le ha dejado durante tantos años? Bastante, bastante. Ya tenemos alrededor de 25 años cubriendo las noticias aquí en la frontera de Tijuana y San Diego. Es una experiencia agradable para su servidor ya que son pocas las veces que podemos ver estas situaciones y aparte ilustrar a nuestros lectores de El Sol de Tijuana. Muchas gracias. Gracias.